¿Partir? Listo, ya van ingresando. Como usas, si quieres espoilear o no. No, pues working the open. Sí, es completamente abierto este taller. Aquí no hay, aquí no hay nada, secretos. La verdad es que todos sepan de todo. Bienvenidos y bienvenidas en lo que van ingresando. Compártanos aquí en el chat de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando. Queremos desconocerles desde El Salvador. Hola, Oscar, bienvenido. Ciudad de México. Hola, Daniel, buenas tardes. Hola, Héctor, buenas tardes. De Guanajuato. De Guanajuato. De Guanajuato. Sí, definitivamente en mi cámara está el modo hacker Todo oscuro Te falta el hoodie nada más Pero todavía Hola, un gusto Hola, bienvenidos a todos ¿Cómo están? Vamos comenzando ¿Tú nos dices? Vamos a esperar tres minutos a que se sigan sumando Para comenzar Mientras quienes apenas ingresaron Bienvenidos y bienvenidas Nos gustaría saber de dónde nos están viendo Quiénes están conectando Para seguir más amena esta conversación virtual Extraño Ciudad de México de Guadalajara ¡Qué bien! Yo también vivo en Guadalajara Monterrey La ciudad de Guadalajara Es de Guadalajara Guafuapan es muy bonito Yo también lo conozco Zacatecas Ah, hay un paisano Hola Bien, ya siguen ingresando No se preocupen No hay mucho spoiler Aquí vamos a aprender Todas y todos Ya estamos a punto de comenzar En lo que van ingresando ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Han parlato! bien Alex voy a retirar de momento tu pantalla ahora si para respetar a quienes ingresaron a tiempo buenas tardes de donde nos acompañan dependiendo de la hora aquí estamos desde México queremos agradecerles y darles la bienvenida por sumarse al taller de contribución de Mozilla en compañía de Yuli y Alex que en un momento los voy a presentar y antes de comenzar les recordamos que tenemos un código de conducta y hay que respetarlo para ser parte de esta conversación y del evento les voy a contar un poquito de Yuli, ella es desarrolladora de software independiente con especialidad en tecnologías web y miembra activa de la comunidad de Mozilla México, así también como Alex Mayorga Adame y es, se desarrolla como Solutions Engineer en Cloudflare Inc., así como ese es Mozilla mexicano alfa tester de Firefox desde 2007 pues, qué gusto tenerlos de vuelta aquí en COS 2021 así que Yuli, Alex, bienvenidos les cedemos los micrófonos y la pantalla para que aprendamos a contribuir con localizaciones o traducciones en Mozilla muchas gracias a ver quién empiezas tú Alex, te quieres presentar y ya después yo no, adelante Yuli primero primero las damas vaya, bueno me presento como dije Ximena soy usadora de software principalmente para web actualmente actualmente ya tengo más o menos como 6 años en la comunidad Mozilla 6-7 años empecé colaborando en redes sociales de la comunidad local aquí en México y poco a poco fui avanzando más proyectos y ahorita estoy pues con la comunidad de lenguaje de programación de ROT y estoy un tema de red de Mozilla y actualmente pues me nominé para el Concil, entonces desearme suerte para ver si quedo y bueno este, bueno, que se presenta Alex y ahorita comenzamos hola, qué tal, mi nombre es Alex Mayor Gadame y como ya decía ahí he estado tratando de contribuir a Mozilla desde 2007 actualmente trabajo como ingeniero de soluciones en Cloudflare y encantado de estar aquí Muy bien este webinar lo vamos a hacer un poco interactivo entonces nos gustaría que estuvieran interactuando con nosotros dentro del chat porque ahorita van a utilizar su computadora, van a hacer algunas contribuciones desde hoy porque realmente aprender a hacer localizaciones se puede decir que es muy amigable el aprendizaje entonces toda la documentación que hay la vamos a resumir como en estas tres horas que vamos a estar aquí y bueno, primero que nada les voy a hablar un poquito sobre cómo se maneja la comunidad Mozilla por si quieren entrar a colaborar en la comunidad me agradaría mucho que ustedes puedan hacer su perfil desde ya, ¿no? si nos pueden hacer el favor de compartir el link bueno, voy a compartir pantalla o lo puedes hacer tú Alex, por favor, con el portal de Community sí, claro ah, ya voy ok por favor, si nos confirman en el chat que se vea la pantalla correctamente pulgares arriba perfecto ok, gracias les voy a hablar cómo funciona poquito la comunidad Mozilla este es el portal actual ustedes pueden ingresar por medio de esta URL por favor, si ya la tienes en el chat ábranla estaría buenísimo que de una vez crearan su perfil aquí en este portal tenemos básicamente todo todo lo de la comunidad una de las mayores preguntas que nos hacen al momento de llegar al grupo de Telegram o por Twitter es oye, yo quiero ser voluntario en la comunidad Mozilla pero no sé cómo hacerlo entonces casi siempre los primeros pasos es como de ¿qué te gustaría hacer? ¿no? antes la información estaba un poquito distribuida pero este portal nos ayuda mucho a tenerlo como todo ejemplificado aquí bueno, por ejemplo, en la parte de arriba tenemos lo que son campañas estas campañas son eventos que pasan por cierto tiempo por ejemplo, ahorita una campaña activa en la que tú puedes colaborar es haciendo testing de Firefox en Android y en iOS ¿no? puedes hacer el testing de esta aplicación y enviar como book que encuentres o detalles que veas y subirlos obviamente aquí está toda la documentación te explican cómo hacer el testeo cómo enviar el detalle del book y demás y como pueden ver es desde el 20 de septiembre al 8 de octubre entonces si aún quieren contribuir en esta campaña adelante todavía hay tiempo creo que se cierra el viernes y en la parte de arriba aparte hay actividades estas actividades no son por temas de tiempo estas actividades son proyectos como tal de Mozilla los cuales tú puedes contribuir cuando tú lo quieras ¿a qué nos referimos con esto? bueno, los proyectos que se vienen en estos meses a los que se les está dando mucha prioridad es contribuir en el proyecto Common Voice que ahí parece que es tratar de hacer algunas traducciones o que tú puedas usar tu voz para alimentar un un voz se puede decir así tenemos lo que es TUMO que esto es ayudar a otros usuarios de Firefox a responder sus dudas tenemos contribuyendo en documentación y el último es localización que es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy ¿vale? si ya están todos en el link pueden ir creando su perfil y las vamos a compartir un un link donde ustedes se puedan dar de alta y y puedan decir ah mira yo ya voy a empezar a ser voluntaria aquí en Mozilla y estoy atendiendo este evento una de las cosas importantes de este portal es que en la parte de arriba una de las cosas es que puedes encontrar más más voluntarios ¿no? puedes encontrar todos los eventos que hay a nivel mundial puedes encontrar grupos porque por ejemplo puede estar Mozilla México puede estar Mozilla Hispano Mozilla Chile Mozilla Argentina este y por ejemplo ahorita está dado de alta el evento que es el que tenemos el día de hoy si ustedes hacen su perfil en este portal nada más le ponen voy a asistir a este evento y automáticamente abajo va a aparecer que ustedes están asistiendo a este evento por ejemplo ahorita Cristian Orea nos aparece que ya le dio que está en este evento este portal también ayuda para cuando tú quieras crecer en la comunidad puedas dar detalles de todas las contribuciones que estás haciendo por ejemplo esto de darte de alta en los eventos es ah bueno es un voluntario muy activo ha participado en nuestros eventos ha participado en nuevas campañas está haciendo varios proyectos y esto te puede ayudar por ejemplo para ingresar al programa Mozilla Rep que es ser un representante de Mozilla tiene un poco más de beneficios y responsabilidades al mismo tiempo y o irte como al modo de Concil Concil es un grupo de personas que trata de trabajar los objetivos generales de la comunidad de voluntarios también en People pues pues es un directorio completamente grande donde tú puedes encontrar más voluntarios de todo el mundo entonces si tú pones el nombre de no sé Alex tú puedes encontrar el perfil de Alex Mayorga y ya te va a mostrar ¿no? este idioma habla de dónde es y demás en qué ha estado contribuyendo entonces aquí es un directorio completamente de todos los voluntarios de Mozilla y es por eso que es importante que tengas un perfil aquí si vas a empezar a contribuir en la comunidad muy muy importante porque aquí es donde tú te vas a conocer como voluntario de Mozilla te vas a te puede decir que tú muestres todo lo que estás haciendo en la comunidad entonces no sé si alguien ya creó su perfil o todavía no lo crea o dicen bueno ya nos da el rato estaría buenísimo que de una vez lo creáramos para si tienen dudas y una vez y respondiéndola como ven ok perfecto está por ahí bueno mencionaba Julie el grupo hay grupos de distintos países que los pueden buscar acá y pero podemos buscar México directamente aquí y bueno los invitamos a a unirse al grupo una vez que están ahí solo tienen que hacer clic para para agregarse y bueno no sé si alguien tenga algunas otras preguntas sobre esto aquí podemos ver los miembros del grupo por ejemplo me parece que alguien venía de El Salvador ¿no? también creo que si hay una comunidad de El Salvador pero si no quiere unirse a la de México pues también está la comunidad de El Salvador ajá ah no de El Salvador todavía no crean el grupo pero puedes unirte a la de México no te preocupes de hecho no hay como muchas restricciones en cuanto a eso y todos somos bienvenidos en todos lados entonces no no extendamos esa parte de las barreras nacionales a a internet en mi opinión pero también Jimena nos está compartiendo el Slack por si después quieren seguir charlando ahí vamos a estar bueno les cuento lo que mencionaba Juliana sobre sobre estos proyectos las actividades son básicamente perenes les diría yo porque nunca se acaba ni de que las personas pongan preguntas en en soporte por ejemplo esta nos podemos registrar en el sitio de support.mozilla.org les cuento un poco de esa porque esa es otra en la que yo he estado participando también desde hace ya un buen rato bueno acá entramos con nuestra cuenta y acá podemos empezar directamente a participar en los en los foros de soporte en los distintos productos que tiene Musila pero ahí podemos ayudar con preguntas que las personas tengan de Firefox para escritorio para Firefox para Android iOS y también el proyecto de Thunderbird que es un cliente de correo y bueno también recordarles y cuando registren sus cuentas también van a tener que vaya a aceptar la parte de lo que se llama Community Participation Guidelines que también si no estoy mal debe estar disponible en español y bueno en general básicamente ser un ser humano decente es suficiente como para participar en la comunidad pero obviamente dejar muy en claro que este es uno de los objetivos principales tener una comunidad donde todos se sientan seguros de participar presentar ideas inspirar a los demás independientemente de todas estas cosas y la más importante es esta última cualquier otra dimensión de la diversidad en el listado se trata de mencionar el origen el estado familiar género sexo nacionalidad como ya les decía etnias raza capacidades estado socioeconómico pero lo importante acá es que en cualquier otro sentido en que seamos diversos también está considerado también bueno siempre ser francos en la colaboración y también lo que menciona acá la fuerza nace de la diversidad y la participación de todos entonces bueno esto aplica en todos los espacios a donde estamos entrando en este caso pues son el foro de la comunidad y les vamos a mostrar otra herramienta en donde se hace la localización también bueno siempre que estemos representando a Mozilla tenemos que seguir estas estas guías esta es una de las actividades que estamos haciendo básicamente hoy participar en el curso en este caso y también igual lo mismo como en listas de correos en foros en chats en reuniones siempre se espera que seamos respetuosos seamos directos y profesionales que seamos inclusivos que no importa cómo estén participando las personas puedan puedan hacerlo sin problemas tener la apertura a los puntos de vista diferentes también siempre que tengamos coincidencia pues apreciar eso y también entender que en algunas cosas vamos a diferir y no por eso tenemos que utilizar un tono inadecuado o romper la confidencialidad o la privacidad de las personas etcétera si alguien pide el enlace aquí en el chat y también en Slack también bueno se menciona ser el ejemplo de lo que queremos hacer lo que no se tolera no toleramos violencia o amenazas no hay ataques personales tampoco se acepta que haya un lenguaje despectivo hacia nadie tener contacto físico o atención sexual no deseada también está completamente prohibido no podemos tener comportamientos perturbadores en este caso ni ningún comportamiento inaceptable el enlace también les indica en caso de que algo de esto ocurra viene un correo electrónico en donde pueden reportar cualquier tipo de situación y ahí ya les puse el enlace en los chats y también si desean reproducir o utilizar este código de conducta está disponible con la licencia Creative Commons y bueno como menciona aquí ha tomado ideas o pautas de otras comunidades y ahí vienen también listadas y así mismo como el proceso para para modificar esto ahora un poco bueno no sé qué tan familiarizados estén todos con con lo que Mozilla hace o qué tanto quieran que que ahondemos un poco las razones por las que yo contribuyo a Mozilla o he estado contribuyendo desde 2007 ya es la parte de mantener el internet saludable y bueno esto aquí también les voy a poner enlace para que lo puedan tener como referencia un internet básicamente incluyente que promueve la dignidad humana y la expresión individual que lo utilicemos para el pensamiento crítico argumentación razonada compartir conocimiento y tener hechos y hechos demostrables no queremos mala información o misinformación realmente y también que sea un espacio colaborativo vienen aquí también listados algunos de los principios en los que Mozilla como organización cree principalmente mantener internet como un recurso público mundial abierto y accesible a todos que enriquezca la vida de las personas que respete nuestra seguridad y privacidad que podamos definir nuestra experiencia en la web y en la red mantenerlo interoperable con protocolos y formatos y que sea descentralizado también creemos que el software libre de código abierto promueve este desarrollo todos los procesos son basados en las comunidades y por lo tanto promovemos la participación la responsabilidad y la confianza reconocemos y la también que bueno hay aspectos comerciales en el desarrollo internet pero que debe haber un beneficio un equilibrio perdón en el beneficio comercial y el público así como maximizar la parte del beneficio público de internet que es por lo que estamos aquí pasando estas par de horas esta tarde porque creemos en esto vamos a invertir este tiempo no sé Julie si quieres comentar algo sobre el manifesto o la misión creo que estás en silencio bueno creo que lo comentaste ya todo lo que es la comunidad como tal es muy importante el tema de las guías de participación porque como es una comunidad open source tal cual se puede llegar a generar conflictos ya sea personales o conflictos de intereses o cosas así y créanme que esta comunidad de las personas que se rigen mucho por este manifiesto y que para eso hay personas como las personas del consil de la comunidad las cuales se dedican a resolver este tipo de problemas la idea es que todos los voluntarios que estemos en la comunidad estemos conviviendo pacíficamente y realmente hacer lo que venimos a hacer contribuir a un internet más abierto más inclusivo y todo lo que acaba de comentar Alex por eso pues ahorita hizo como mucho hincapié en esto entonces créanme Mozilla es una de las comunidades más bonitas que pueda haber yo sé que están las están las todas también pero también Mozilla créanme que tiene infinidad de proyectos y pues hoy les vamos a hablar al de localización que yo creo que podríamos ir comenzando pues podríamos ir como compartiendo el link para para que vayan haciendo su perfil ¿no? de de Ponto tal cual correcto si lo pongo en el chat ok hasta el momento no hay alguna duda alguna pregunta todos crean su perfil en el portal de community hay alguien que haga falta hay alguien que tiene dudas sobre eso si nos ponen pulgares arriba los que ya lograron crear su comunidad su perfil perdón en comunidad en el chat ahí hay un pulgar de Daniel muy bien Daniel gracias ok en esta segunda parte en la que nos confirman todos va a ser un poquito más interactivo tal cual si nos gustaría que se metieran en link hagan su cuenta o ingresen si ya tienen alguna cuenta y han visto el proyecto ingresen a esta y ahorita les vamos a comentar un poquito de cómo trabaja cómo trabaja esta herramienta lo vamos a hacer un poco más interactivo porque si queremos que ustedes hoy en este taller hagan algunas localizaciones y al mismo tiempo Alex y yo vamos a ir revisando para que esas localizaciones podamos ver si están bien o están mal o si son aprobadas o necesitamos un cambio e igual ir resolviendo dudas porque hay diferentes tipos de cadenas a localizar e ir explicándoles cómo se pueden ir localizando estas cadenas entonces les compartimos el enlace y van a ver la plataforma más o menos así como lo que está compartiendo Alex Alex pues ya tiene su perfil ahorita creado de hecho él es uno de hay diferentes tipos de usuarios aquí no me voy a adelantar pero ahorita nos vamos a explicar cómo funciona cómo trabaja y van a ver que que si todo sale bien de aquí a las 8 de la noche si terminamos un proyecto entre las cuántos somos entre las 27 personas que estamos aquí antes de continuar porque creo que tiene relación con la primer parte Héctor López tiene una pregunta me gustaría saber antes yo llegué a realizar un Firefox Party ahora usaremos Firefox para navegar y lo recomiendo por su seguridad pero cómo puedo ser sponsor a nivel comunidad de Mozilla existe forma de tener estos Stars Packs o ya todo eso online gracias hasta el momento puedo responder yo adelante ok ok les había comentado que dentro de la comunidad van viendo tus contribuciones ¿no? al momento que tú ya tienes cierto tiempo este contribuyendo a este proyecto quiero entender que lo que me estás preguntando es como como ser como un host y obtener como los beneficios de ser contribuidor de Mozilla después de un tiempo tú como voluntario y que tu perfil se vea que realmente estás activo en los proyectos y has hecho como varias cosas por ejemplo también algo que no comentamos es que también como voluntario tú puedes crear eventos por ejemplo ir con un Mozilla rep un Mozilla representante es aquella persona que ya tiene como más tiempo este de voluntario y él te puede ayudar a crear ese evento ¿no? a hacer como ah mira es que voy a hacer un evento ahorita todos los eventos de las comunidades Mozilla son en línea debido al tema de la pandemia y lo que se hace es que se da de alta el evento tú tienes que generar como unos objetivos de este evento por ejemplo sabes que yo quiero dar un taller sobre Sumo ¿no? y nuestro objetivo principal va a ser tratar de responder lo más que podamos o vamos a hablar vamos a hacer un no sé un webinar sobre cómo colaborar en la comunidad ¿no? y nuestro objetivo es este no hay como un soporte tal cual en el tema de de que te dan para viáticos algo así porque es como en línea lo que sí te pueden ayudar es con las plataformas para que tú hostes el evento y con un poco de swag me parece que eso ya está un poco activo en el cual te puedas solicitar un poco de swag mediante el Mozilla representante si tú ya tienes bastante tiempo colaborando a la comunidad tú puedes ingresar como Mozilla representante para esto tienes que hacer una solicitud y se hace como todo un proceso para que seas aceptado y tú puedas ser esa persona que ayude a más voluntarios a crear como este tipo de eventos entonces no sé si respondí a la pregunta por de ese lado a perfecto sí entonces por eso es importante tener la cuenta su perfil en la página de community porque ahí es donde tú puedes demostrar que eres un voluntario realmente activo dentro de la comunidad y puedes dar de alta tus eventos ahorita pues si nada más eres voluntario hay varios Mozilla Reps en México que te podemos ayudar a crear estos eventos y poder irte guiando para que tú puedas en algún día postularte para Mozilla Rep ¿no? anteriormente era de seis meses ahorita no sé si es menos de tiempo pero por lo menos a los seis meses después de estar de voluntario activo puedes tú nominarte para hacer un Mozilla Rep de tu país no importa dónde te encuentres y pues ya eso sería como para responder acerca de cómo colaborar dentro de la comunidad entonces sí como voluntario puedes hacer muchos eventos no hay problema de eso puedes participar en campañas incluso hay personas que dicen oigan vamos a reunirnos por ejemplo Alex está organizando las reuniones de Merequetengue que básicamente entrar a Mozilla Hub los últimos martes no los primeros martes del mes te parece sí el primer martes del mes y pues es hablar como de lo que tú quieras ¿no? puede ser de proyectos de lo que hay en Mozilla pueden ser proyectos y ese es un evento que cuenta porque básicamente tú estás activando comunidad ¿no? que más personas se unan a este tipo de eventos o que puedan llegar y hacerte preguntas o no sé por ejemplo ayer estábamos hablando de localización este Cristian andaba hablando sobre el nuevo release de Firefox entonces sí hay muchas maneras de contribuir sí y bueno como como mencionabas pues se ponen objetivos que de hecho bueno gracias a todos los que ya se han unido al evento de hoy que nos están ayudando a lograr ese primer objetivo que teníamos 10 personas que crean a su cuenta parece que si me quito a mí ya estamos a una persona de lograrlo y bueno muy precisa Julie con sus expectativas de 30 personas que son básicamente las que estamos acá y bueno no sé si ya les había dejado el enlace a este evento en particular en community pero si ya están en el sitio lo pueden encontrar directamente haciendo clic en eventos y aquí debe aparecer listado aquí está es este el 6 de octubre y bueno también como les comentaba si hablan algún otro idioma los que hablan francés o si quieren conocer comunidades de otros sitios en el mundo este por ejemplo es el el proyecto global de soporte hay un un montón de oportunidades de participar ahora bueno una vez que crearon su perfil les había dejado otro enlace donde podemos entrar directamente a la plataforma de de traducción de Mozilla les voy a pasar de nuevo el enlace y también no sé Julie me habías pasado el el link ay se me fue una letra el el enlace de la documentación también creo que lo tenés tú ah sí también se lo había compartido pero si yo no comparto aquí en el chat esa básicamente esa documentación es lo que vamos a ver hoy a resumidas cuentas para que ustedes no esa para que ustedes la tengan más que nada como un tutorial a futuro de siguen a tener dudas o si les llega a olvidar algo algún detalle o si a nosotros se nos pasó comentar algún detalle aquí está esa es otra cosa muy buena de la comunidad de Mozilla es que todo 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 absolutamente todo está documentado y la documentación hay alguna que ya está traducida al español hay otra que hace falta pero toda la documentación ya está en la wiki o la migrar a otras plataformas pero todo se encuentra ahí sí y bueno voy a cerrar mi cuenta para que podamos ir como haciendo los pasos bueno entonces ya todos se encuentran aquí en este link de Ponte que estuvo que compartió Alex me encantan las tormentas de CIS ya después organizamos un evento donde podamos todos vernos las caras bueno no es mera que tenga puede ser ok bueno ya que estamos estamos acá vamos a entrar en el botón de signing y si nos debe autenticar directamente con nuestra cuenta de firefox le damos acá y bueno a mí me redirecciona directamente al proyecto de español en México que es donde vamos a estar trabajando hoy si no lo redirecciona porque recién están creando la cuenta pueden ir aquí en donde dice teams y poner es mx y al hacer clic aquí bueno ya podemos ver el proyecto directamente me parece que vamos a trabajar en firefox en el addon de relays cierto julie así es antes de de continuar me puedo hacer un paréntesis de este si ustedes ahí donde le dio alex en teams y le ponen en spanish por ejemplo ustedes pueden ver todos los proyectos que hay en español entonces ya sea que ustedes quieran colaborar en español argentino en español chile en español méxico español españa y el spanish me parece que es español hispano tal cual que es como un español más más centralizado en que todos los hablantes hispanos podamos entender porque ya ven que en méxico usamos algunas palabras para unas cosas y en otros países utilizamos se utilizan otras y se entiende diferente entonces ese es como un general español hispano pero ya ese es como el paréntesis que quería comentar para si ustedes quieren colaborar en otro tipo español también lo pueden hacer abiertamente pero hoy nos vamos a a ver el español méxico sí bueno ya que comentaste eso bueno parte de la misión de Mozilla como ya mencionábamos para tener un internet más abierto y accesible para todos lenguas originarias también son aceptadas si alguno de ustedes hablan alguna lengua originaria de sus regiones y conoce otros hablantes pueden también comenzar a trabajar en estos por ejemplo aquí vemos que en Maya yucateco está trabajando Juan Cian que es otro voluntario también de Guatemala me parece que en algún punto tuve el gusto de conocer y también en México hay varias otras comunidades que también están contribuyendo en mixteco y etcétera entonces si hay algún lenguaje o algún idioma que no aparezca el listado también acérquense porque se pueden agregar otros idiomas por ejemplo aquí vemos el Aymara que si mal no recuerdo es un idioma de Sudamérica y no importa qué tan pequeño sea la lengua si si hay hablantes nos gustaría que que participaran también en el proyecto obviamente bueno es es un gran trabajo como pueden ver en algunos porcentajes pero todo esto es trabajo de voluntarios y todos los voluntarios son bienvenidos la verdad nunca he contado cuántas cuántos idiomas hay creo que si le doy una búsqueda rápida por el símbolo de por ciento me debería dar como que una idea 223 deberían ser 222 porque me hizo el match con el porcentaje completo de todos los proyectos globales acá arriba pero todos estos tienen un porcentaje entonces sí hay 222 lenguas al momento representadas en este proyecto entonces también hacer notar eso que si hay alguna que falte todas son bienvenidas también Julie así es entonces ustedes pueden requerir el proyecto el idioma para que puedan contribuir ahí por ejemplo para este taller se solicitaron dos que es los que vamos a trabajar que es el Firefox Relay y el Firefox Add-on pero no estamos cerrados a eso si alguien dice ah mira hace falta localizaciones en Firefox Android también lo podemos hacer sin ningún problema y no sé si quieres explicar como esa parte Alex la que estamos viendo sí bueno también hay como una lista de de top en Mozilla bueno como quizá no lo hemos mencionado pero todo es en realidad una meritocracia entonces el trabajo que hagas es lo que te lo que te representa bueno y en esta parte podemos ver aquí una lista de los contribuidores que han enviado más cadenas de traducción por ejemplo ahí tenemos a Michael Wolf que todo el tiempo y también tenemos como por periodos porque también se da de que puedes empezar como muy emocionado a contribuir pero después como que pierdes pila o algo así pero ahí vemos por ejemplo personas que en el último mes han contribuido miles de cadenas de traducciones como podemos ver acá y esa era una parte entonces si ya estamos vamos a buscar el equipo de español de México todos pudieron crear su perfil ya estamos aquí hasta donde dice español México pueden levantar su dedito pueden poner un emoji bonito para confirmarnos pongan algo un emoji bien mexicano o de su región también si no son de México ya 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 uno Francisco ya se levantó dice ya está le di click entonces sí todos ya debemos estar como en esta parte de proyectos un taco sí creo que lo que me me representa son los tacos ok y yo con esta hambre bueno una vez que estamos aquí tenemos varias cosas como ya mencionábamos tenemos los nombres de los proyectos tenemos y bueno de parte de Mozilla si hay alguna directriz o algún release que está por hacerse puede hacer que aparezcan aquí fechas de entrega y también la parte de la prioridad que son estas estrellas también podemos ver cuándo ha sido la actividad más reciente en el proyecto y también la parte de el progreso que podemos ver acá tenemos aquí bueno las clasificaciones como podemos ver en verde es lo que ya está traducido fusi es como algo que todavía no está completamente traducido si hay algún alguna alerta en alguna cadena que tengamos que revisar también aparece ya marcada así como los errores y los que están faltando y también lo que falta de revisar como pueden ver a nivel global en español de México tenemos que los proyectos están al 94% y aquí vemos los números en particular también tenemos información sobre cómo es este idioma en particular por ejemplo tenemos formas plurales tenemos el singular y el plural el tipo de alfabeto que utilizamos que es el latino en este caso la dirección en la que se escribe y el número de personas que hablan este este idioma en este caso y aquí bueno hay enlaces de donde se obtiene esta información en los asteriscos pequeños que aparecen ahí y bueno como ya mencionábamos se pidieron estos dos proyectos para este este taller que fue el add-on de Firefox Relay y el sitio de Firefox Relay que me voy a ir a ¿alguien ha escuchado estos proyectos? al sitio para que lo podamos ver un poco Firefox Relay es básicamente un proyecto nuevo de Mozilla que son como correos electrónicos desechables que puedes encender y apagar para que no llegue spam a tu inbox de correo como tal directamente se instala la extensión y con la extensión puedes crear alias siempre que tengas que poner un correo para suscribirte a algo y después de ahí puedes encender y apagar las cuentas de correo o los buzones para que no te llegue spam a tu cuenta real de correo entonces la parte que vamos a hacer del website sería esto que estamos viendo acá y la parte de el add-on sería si me descargo la extensión que lo voy a hacer o me parece que ya lo tenía y oculté el botón vamos a ver ok si se fijan aquí aparece el icono de relay y me aparece un poco la guía que vamos a hacer así como puedo administrar mis mis alias de correo electrónico ahí está mi correo por si tienen alguna pregunta después adelante bueno seguimos entonces ya que estamos en el en el en el proyecto podemos hacer clic en él y directamente podemos ir a nos muestra los archivos que conforman el proyecto y el repositorio donde se encuentran como podemos ver acá y algunos recursos una persona de contacto en este caso Beijing que ya trabaja en Mozilla en la parte de localización podemos ver también información del proyecto en este tab y aquí podemos ver quienes ya han contribuido vemos que Christian nos ha contribuido ya con 33 cadenas en este caso y bueno ahí yo tengo trabajo que hacer porque tengo que revisar las las traducciones de Christian en este caso entonces ya que estamos acá puedo ir al archivo y directamente me aparecen las cadenas esta es como la interfaz principal de Puntoon tenemos por este lado un listado de todas las cadenas que están disponibles también puedo obtener un enlace directo a esa cadena en particular y aquí aparece directamente en idioma inglés la parte que debemos traducir así como comentarios vemos que aquí nos dice que es una descripción de la extensión y que no debemos traducir la parte de Firefox Relay y nos da también la ubicación en en el proyecto como ya veíamos con estas flechas podemos ir al siguiente y anterior de las cadenas y también tenemos la parte de si tengo alguna duda o comentario puedo escribir en esta parte para colaborar con otros voluntarios y también tenemos acá la parte de Machinery que es básicamente traducciones automáticas de distintos engines por ejemplo está este de Google Translate y también tenemos los otros locales los locales se refieren a los idiomas en este caso yo algo que hago es puedes seleccionar los idiomas que hablas o entiendes y que te resultan familiares como para ver en esos idiomas cómo se ha traducido esta cadena en particular entonces en este caso como Christian ya contribuyó con esta traducción lo que yo voy a hacer es revisar que su traducción sea correcta un poquito puedo hacer otro paréntesis aquí algunas personas bueno todos los que acaban de hacer su cuenta nueva en lugar del botón a plus van a ver un botón azul que dice suye si mal no recuerdo esto es por el tipo de roles que se manejan dentro de la plataforma cuando vas comenzando tú vas a tener un rol de voluntario en el cual solamente puedes hacer sugerencias a la traducción esto no quiere decir que tu sugerencia no se tome cuenta sino que realmente tú ponen la sugerencia y hay otra persona que viene y revisa y dice bueno esto se ve muy bien o incluso otra persona voluntaria puede llegar y por ejemplo un comentario que hizo Cristian alguien más puede llegar y decir esta sugerencia se ve demasiado bien confirmar o cambiar algo así entonces para que si no les sale igual como ahorita Alex lo tiene es debido a esto por los permisos y los roles también está cuando ya tienes varias participaciones igual Alex tiene ese poder de cambiar los permisos a las personas es que puedes pasar a traductor como traductor pues tú ya puedes enviar sugerencias guardarlas directamente y puedes aprobarlas ¿no? ya como manager pues ya tienes otros permisos y el administrador general pues el administrador es la persona que te da los proyectos como tal entonces creo que aquí Alex nos puede platicar un poquito más como el tema del manager como funciona para si ustedes no ven la plataforma igual no se preocupen pueden preguntarle si bueno si me vuelvo y bueno acá ahora sí que darles la luz verde para que empiecen a a a enviar sugerencias y acá las vamos a estar revisando en la parte que veíamos de el proyecto en general podemos ver a las distintas personas que son que actualmente están contribuyendo o que han contribuido en algún punto y aquí podemos ver lo que lo que mencionaba Juliana sobre los roles todos comenzamos como contribuidor en este caso y después de ahí puedes pasar a traductor y esto es la interfaz para mover los permisos de algún usuario me parece si se fijan una vez que comiencen a contribuir sus correos van a empezar a aparecer en este listado del lado izquierdo y después tenemos a los traductores y a los administradores del proyecto en este caso un saludo a Mauricio y a Roberto que bueno como pueden ver Roberto es el el rey máximo de las traducciones en México entonces un saludo a Roberto sí gracias a el Firefox ahorita está él básicamente nos ha regalado Firefox en español de México por muchos años y se agradece un montón entonces no sé Juliana si querramos hacer estamos por llegar a la hora si queremos hacer un pequeño break y después volvemos para que todos empecemos a traducir o cómo hacemos cómo podemos tomar no sé podemos yo creo que podemos explicar el tema de cómo cómo se las tres tipos de cadenas que hay que son como las más conflictivas y tomamos un break de cinco minutos y ya los que no quieran tomar break pueden ir comenzando a localizar y ya empezamos a hacer la revisión ok déjame buscamos tienes alguna en mente o por ejemplo las las que yo he visto es las cadenas normales como esas o las que tienen por ejemplo los ID que esos no se modifican y los FTL explicarles un poquito para que ok bueno una de estas es por ejemplo cuando vemos aquí cadenas que tienen entre corchetes lo que hacemos es le damos directamente clic para que esta es una cadena que se tiene que pasar tal cual para que el código la interprete correctamente si vienen los otros idiomas no se traducen entonces cuando vean este tipo se las va a marcar aquí como con un pequeño recuadro en gris lo único que tienen que hacer es hacer clic para que la copie a este campo y ya ahí queda aceptada y también pueden aparecer como en esta aparece en medio entonces yo lo que hago es doy clic aquí y después comienzo a traducir el resto de palabras que se encuentran en esta cadena en específico no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre la plataforma nadie 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 levanten la manita sin pena si adelante cualquier pregunta por favor Berardo Sánchez alzó la manita entonces le habilitamos el micro ah ya me oigo ok este si yo tengo una pregunta por ejemplo hay unos donde pues como ya Cristian Eduardo hizo la traducción aparece ahí y pues yo no tengo nada que cambiar entonces ahí no hay nada que hacer solamente me paso al siguiente es correcto a menos de que tengas algún comentario en la traducción o veas algún error o un typo o lo que sea ahí puedes comentar ok y si no si es pasar al siguiente vale ok esa es esa era mi duda gracias 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 a ti había alguien más que ah no es Ivette perdón o Jimena no sé hay otro hay otro tipo de cadenas que son los FTL también que esas lucen diferente a como lucen este tipo de cadenas de hecho ya tendré un ejemplo Alex por privado para ver si lo puedes poner ok déjame termino esta bueno mientras lo voy a explicar o si quieres compartir tu pantalla creo que puedes no también no dale esperamos mientras cuál va a ser la dinámica en las siguientes dos horas como vieron los que se dieron de alta en las portal de communities uno de los objetivos es poder localizar este proyecto de Firefox Relate y Firefox Add-on entonces como comentó Alex los verdes son que ya tienen algún comentario este si ustedes tienen algún comentario acerca de la producción que se hizo lo pueden hacer Alex y yo vamos a ir revisándolos este los que no tienen todavía como comentarios o sugerencias este los vamos a los vamos a ir localizando y también los vamos a ir revisando al mismo tiempo entonces para que de una vez ya queden aprobados y bueno creo que ya ya entró Alex aquí sí ah bueno la parte de FTL es un bueno no no es un protocolo voy a decir mentiras aquí esto se llama Mozilla Fluent si no estoy mal y este es un un sistema de localización es otro proyecto de Mozilla en el que básicamente puedes traducir utilizando género bueno hay idiomas que tienen deflexiones para masculino y femenino y obviamente bueno si hay un lingüista en el zoom aquí con nosotros por favor corríjanme todo porque este no es mi tema pero en este sitio del proyecto Fluent explica súper a detalle la razón por la que se creó esta esta sintaxis y también en la parte de cuando nos vamos a referir a por ejemplo cuando voy a operar no voy a operar sobre solo una pestaña por ejemplo puedo seleccionar varias en este caso y esta parte donde me indica que van a ver X pestañas es lo que lo que vamos a ver en un momento que es esto de FTL que nos dice cuando se trata de una cuando se trata de varias entonces lo que tenemos que hacer aquí en este caso es es traducir en plural y en singular y entonces guardar la cadena como tal no sé si lo expliqué bien sí también viene justamente ese tema de cómo se a qué se refieren con esto porque si te puedes llegar a encontrar este tipo de cadenas y vas a decir ah qué pasa con esto no para que no les sorprenda son los tres tipos de cadenas que han identificado si ustedes ven alguna otra rara adelante esta pregunta nadie la ha hecho pero lo voy a comentar porque es muy importante una de las cosas principales en el tema de localización como pueden ver la plataforma es como muy amigable para empezar a hacerlo creo que algunos ya comenzaron y eso está bien este es que es importante el tema de hacer preguntas por ejemplo había una una palabra solamente era una palabra localizada y era pocket entonces ahí tú dices ok lo voy a traducir y es como bolsillo o algo así se nos viene a la mente es una traducción y lo vamos a poner así pero también hay como ciertas reglas en este caso pocket es un proyecto de de mozilla entonces eso se pasa como tal este no no es necesaria la traducción me parece que si es pocket este no no es necesaria la traducción sino que tal cual es un proyecto mozilla y tiene que traducirse tal cual dentro de los comentarios que hay si ustedes tienen duda a que si es el proyecto o es una palabra ustedes entonces le ponen en request context y preguntan oye esto es pocket el proyecto o esto es pocket la palabra no y ya se puede ir respondiendo y también eso queremos que haya ahorita en este en estas horas que nos quedan que ustedes si en alguna palabra o en algunos este nombres que estén en inglés y dicen oigan pero este tal vez suena que es un proyecto mozilla o no lo es porque tal vez no conocen como todos los proyectos podamos verificar si lo están traduciendo como el proyecto lo están traduciendo tal cual del español al inglés ¿no? Adelante Mario bueno yo proponía que tuviéramos un pequeño break porque yo la verdad si necesito por lo menos un minutito de break pero ya pueden comenzar y si tienen preguntas pues aquí estamos en el zoom para ayudarles y también pueden comentar si la pregunta es directamente de una cadena que no que no entiendo si no podemos resolver la duda entonces podemos usar este botón para solicitar ayuda y ya directamente nos pone el nombre de usuario de la persona que puede resolver nuestra pregunta sí claro yo creo que ahorita ya es el momento del break entonces las personas que quieran ir por agua al seminario por comida por todo adelante yo voy a seguir aquí en lo que llega Alex y me respalde pero los que nos quedamos podemos comenzar con las traducciones y yo voy a ir revisando para que de una vez vayan quedando como dije nuestro objetivo es que este proyecto que he localizado y como ven ¿creen que lo logran? yo digo que sí está pequeño el proyecto no sé si hasta el momento tengan más preguntas acerca de ¿quiénes ya comenzaron a localizar algunas cosas? ¿虎? Gracias. Bueno, aquí entra mucho el tema de si lo quieres poner como muy propio o muy de su, ¿no? En este tipo de palabras, no sé si al lado te da una sugerencia de, si me compartes el enlace para de una vez revisarlo. Bueno, al lado te deben poner como sugerencias. Es una palabra muy común que se vea. Entonces, si te fijas en Google Translate, no, no, no hay ninguno. Bueno, este noticia no nos va a servir y solamente Google Translate nos está dando que dice visite el sitio web de Firefox para iniciar. Entonces, si lo puedes poner como visite el sitio web, no hay ningún problema. No sé si alguien más pueda decirnos, ah, ¿sabes qué? Yo he visto que en Firefox dice visita o visítanos. Aquí es donde se pone interesante porque ha habido discusiones hasta dos horas por una palabra. Entonces, ¿alguien más dice que sea visita o visite? ¿Nadie? ¿Ya nadie me escucha? ¿Ya nadie me escucha? ¿Ya nadie me escucha? ¿Ya nadie me escucha? Está la discusión entre visita y visite. Visite es como, como refiriéndose a Zoom, ¿no? En México es como refiriéndose a Zoom, visite el sitio web, usted, ¿no? Como si le estuviéramos diciendo usted, hablando de usted a una persona. Corríganme si estoy mal. Entonces, visita es como que te estén hablando en primera persona de una manera informal. Visita el sitio web para, entonces, ¿cómo creen que sea mejor dicho aquí en español mexicano, por ejemplo? Porque creo que en Colombia u otros países utilizan mucho el hablar de usted, ¿no? Corríganme también si estoy mal en ese sentido, pero he notado que también hablan mucho de usted. Pero aquí en México es más como el idioma informal. ¿Te invitan a visitar o te obligan con visite? Ok. 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 Sí, yo creo que lo dejaremos como visita. Si ustedes entran también en el tema de, no sé, hacen una búsqueda en Mozilla Support o en alguna página de Mozilla que ya sea traducida al español. Pueden ver, o en su mismo explorador, por ejemplo, ¿no? Pueden ver cómo está escrito el español y fijarse en algunas palabras. Es ir a, mira, bueno, ya lo tengo aquí y está como traducido a. Entonces, yo creo que en este caso lo dejaría más como visita. Eh, qué bien. Veo que ya tienen como varios. Vamos a empezar a revisar. Recuerden que si hay algunos localizados, si ven algún typo o algo por el estilo, pueden dejar ahí comentarios. Sin ningún problema. Ya regresó Alex, me parece. Sí, hola, ¿qué tal? Perdón. Hay una ligera, eh, cambio de, de, o diferentes puntos de vista de, ¿cómo traducirías visita o visite el sitio web? En español de México, en algún punto de la historia acordamos usar tú para referirnos al usuario. Entonces, hablamos de tú, somos, ¿cómo le dirías a tu amiga? No de usted, me parece. Esa es como la convención en el estilo en español de México. Sí, era lo que comentaba, que en algunos, eh, españoles si marcan, hablan como de su, de usted. Ajá, sí, en Argentina, por ejemplo. Entonces, sí es muy diferente. Entonces, sería visita. Alex, ya estoy viendo varios localizaciones que están haciendo. Sí. Entonces, no sé, ¿te parece que mientras van localizando podemos ir con tu pantalla viendo algunas revisiones para que vean también? Y ya si tenemos dudas o comentarles como. Sí, pues de hecho aquí creo que tanto, bueno, no sé quién sea, id.san.dev. Cristian, sí lo veo en la lista de participantes. En esta, estoy inseguro de cuál sería la traducción correcta. Título del Home Screen Section de Faciality Say Bookmarks. ¿Dónde está mi teléfono con Android para checar esto? ¿Bookmarked? Porque este es el Firefox para Android. Ajá. No sé. Sí, bueno, creo que ifs and dev, no sé. Si me arriesgo, voy a decir que es Everardo que ya está de hecho aquí. Eh, para poder hablar, pero no sé si Cristian esté cerca de su micrófono. Que, o que nos quiera explicar. Lo que iba a hacer era, voy a entrar a Firefox. En mi celular. Yo soy un desastre, nunca uso marcadores. Entonces. Soy como. Mal ejemplo para esta parte. A ver. Pero según yo. Porque este también no lo marca como un término. Marcador. De hecho, yo me iría con otra traducción completamente distinta. Marcador, es reciente. Sí, pero no sé qué opinen. Digo, Everardo, no sé si quieras decirnos agregados recientemente a marcadores. Yo propongo esta porque me dice aquí que es un título en el homescreen. El espacio es como muy valioso en el homescreen. Y. En los homescreen, generalmente el espacio es como muy valioso en esas ventanas o bueno, en esos. No sé, tampoco soy experto de UIs, entonces voy a decir el término incorrecto. Pero bueno, déjame agregar un marcador a ver si logro encontrar exacto a lo que se refiere. Agrego un marcador y después me dejo home. Ok, sí, ya lo encontré. Recent, clip, orax, recent, orax. Creo que voy a ir con esta. No sé qué opinen. Aunque acá está. Sí, marcadores recientes es esta también. Pero reciente, no sé. Recently bookmark. Recent es como recientemente, ¿no? No como reciente. Y tampoco sé si este es FTL porque no lo marca como tal. No, no es FTL. Y si es marcadores, porque acabo de ver Firefox. No sé si utilizan Firefox en Android, si alguien lo tiene. Este sí está como marcadores. Pero nada más la única que está localizada es marcadores de escritorio. Y está como marcadores. Sí, pero aquí es como la acción, ¿no? Por lo que entiendo. Lo que no sé es si es uno o son muchos. Me iré por muchos porque creo que van a ser varios los que tengas, ¿no? Y acá, bueno, como les decía, podemos comparar con otros españoles. Yo hablo un poco de italiano, entonces... Aquí hay señal libre direcente. Aquí hay señal libre direcente. Aquí hay señal libre direcente. Adicional, recientemente los favoritos. En portugués es marcadores recientes. Pero en Brasil sí le pusieron la frase completa. Y después es argentina, recientemente marcados. Yo me fui por la otra que es marcados recientemente en lugar del argentino que está acá. Añadidos recientemente, añadidos recientemente, añadidos recientemente. A ver, Erika y Paula nos dicen que marcadores recientes o marcadores actuales. Ajá. Yo no me iría por esa porque según yo el bookmarked es la acción. O sea, es el verbo. No tanto como marcador. Aquí el término no lo marca como marcador. Pero se refiere a algo que se hizo en el pasado reciente. Sí. Creo que lo voy a dejar así por el momento. Pero sí le voy a poner un comento. Porque. Sí, de hecho ya van varias personas que dejaron su. Su sugerencia. Marcadores recientemente agregados. Agregados recientemente a marcadores. Sí, vamos a preguntar. Porque realmente no estoy seguro. Gracias a todos por sus. Contribuciones. Y lo padre de esto es que también. Como pueden ver aquí. Se quedan registradas en la memoria de traducción. Todas las sugerencias. Entonces aquí tenemos la de. Eberardo y también por acá está Omar que también nos contribuyó. Al final la mía está marcada. Pero en caso de que después nos den más información. Podemos cambiarla a cualquiera de las de ellos que están acá. Aquí Eberardo tiene un punto. Dice. Sí, yo creo que es importante poner marcadores. Porque es un concepto del navegador. Marcadores. Y de hecho sí. Si tú entras al navegador. La parte donde tú guardas. Se llama marcadores. Sí, que ese es ya un término. Por ejemplo aquí lo ven. Cuando yo hice clic en este. O en esta otra parte de la interfaz gráfica. Tenemos el verbo. Y el sustantivo en este caso. Y nos da una definición exacta de qué es. Y en Firefox tiene su sección tal cual se llama marcadores. Aquí hay otra pregunta Alex. Al momento que validan tu traducción. ¿Te ha llegado una notificación? Ah, no estoy seguro. Creo que no. Porque te llegarían un montón de notificaciones. Pero en tu perfil puedes revisar. De hecho. Si tú te metes a tu perfil. Ahí. Tienes como un tipo de dashboard. Se puede decir. Que dice todas las palabras que sugeriste. Cuáles fueron traducidas. Y cuáles faltan por revisar. ¿No? Entonces ahí te podrías dar cuenta. Cuántas palabras de las tuyas han sido aprobadas. O todavía no están revisadas. Sí. Aquí en el perfil era donde pueden agregar lo que les comentaba. De si tienen algún otro idioma que hablan. Lo agregan a esta lista. Para que les aparezca en el listado de traducciones. Y también si quieren agregar su nombre real. No es un requisito tampoco. Pero lo pueden tener ahí. ¿Cuál, Paula? ¿Esa de Puntón? ¿O a qué página te refieres? Si es la de Puntón. La que estamos viendo ahorita es el link que acabo de compartir. A esa. Si aún no tienes cuenta. Puedes crear una. Y ya vas a ver cómo. Ya puedes ver cómo todo. Pero para poder participar. Necesitas crear tu perfil. A ver, Alex. Hay otra pregunta. Dice, esta pregunta no está relacionada con la localización. Pero espero nos lo puedan responder. ¿Para qué sirve Profiler? Claro. Profiler es. Este add-on. Y también es un sitio. Que es Profiler.com. SILAB.org. ¿Sí me estoy mal? No. Sí estoy mal. Voy a capturar un perfil rápido. Para que me lleve a. Al sitio. Si me equivoqué. Era Firefox.com. Es Profiler. Firefox.com. Uy. Esa. Casi que nos podemos llevar a otra charla. Para. 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 Para otro día. Pero voy a tratar de ir rápido. Digo no. Porque todos los demás están trabajando. Profiler es un add-on de Firefox. Que nos permite hacer análisis de performance. Del navegador. Y también de las páginas. E incluso. Si no estoy mal. Creo que. En la documentación. Dice que podemos hacer Profile. De. De. Otros programas. Por ejemplo. Este. Sí. Lo que había visto. Esto es interesante. En Linux. Se pueden hacer reportes de performance. Con. Con este comando. Perf. Y. Se pueden subir. A Profiler. Estos perfiles. Para verlos. Aquí hice uno rápido. Les había dicho. Que este básicamente. Bueno. Una vez que lo instalas. De este. Sitio. Aquí. Cuando vienes por primera vez. Te va a pedir que instales. El add-on. Y. Y. Y una vez que ya lo tienes. Puedes iniciar capturas. Ya sea con estas combinaciones. De teclas. O directamente aquí. Puedes elegir. Vienen varios. Settings. Que podemos elegir. Depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo. Si tienes algún detalle. Con los gráficos. Puedes elegir. Graphics. Tienes un problema con audio. O algo así. Si ves como un glitch. En la interfaz gráfica. Puedes escoger el de front-end. En general. Si no tienes idea. Uno bueno. Es. Firefox. Platform. Que te captura. Absolutamente todo. Y una vez que ya haces eso. Presionas el botón. E inicia una captura. Después vuelves. Acá. Y le tienes que dar. Terminar la captura. Y ya después. Va a procesar esto. Y te va a redireccionar. Al perfil. Como pueden ver aquí. Bueno. Y ahora sí que. Voy a dejar. Mejor la documentación. Porque. Si bien lo he usado un poco. Yo solo lo he usado. Como. Como usuario final. Cuando encuentro. Problemas de performance. En Firefox. O cosas por el estilo. Y. No les voy a dar una respuesta. Muy satisfactoria. En este caso. Por ejemplo. Aquí podemos ver. El uso de memoria. Podemos ver. La parte de. La GPU. Lo que. Lo que está haciendo. Y. De este lado abajo. Podemos ver. Las llamadas. Que se están haciendo. En Firefox. Y también tiene esto de. Un poco. Una vista de. De flamas. De lo que se está usando. En estos procesos. Y nos dice. Por ejemplo. En milisegundos. Qué está pasando. Este es útil. Para cuando encontramos. En general. Yo la uso. Si encuentro un sitio. Que. Que. Hace que el desempeño. De mi. De mi equipo. Se reduzca. O que Firefox. Se cuelgue. O cosas por el estilo. Es cuando. Cuando lo vamos a utilizar. Y. Bueno. Ya es. Hasta donde yo. Yo sé. Esa parte. Porque. Por ejemplo. Podemos aquí. Ver los. Los stacks. Y aquí nos dice. La. Las funciones. Que están haciendo. Etcétera. Pero. No sé. Josué. Eso es lo que. Yo sé. De profiler. Te dejé ahí. Los docs. Sé que hay. Muchas más cosas. Que podemos hacer. Por ejemplo. En esta. Vienen guías específicas. Cuando. Mi Firefox. Se tarda. En. Iniciar. O en apagarse. Por ejemplo. Ese también. Está super cool. Porque. Podemos hacer. Profiles. De un Android. Que esté conectado. A. A nuestra computadora. Porque. También. Tenemos. Problemas de performance. Que ocurre. Nada más. En los móviles. Por ejemplo. Y. Esta guía. Nos dice. Eh. Cómo hacer. El. El debugging. De un Firefox. En Android. Conectado. A nuestro Firefox. En escritorio. Y. Eso está. Bastante. Bastante. Padre. También. Y. También. La parte. De. Lo que les. Contaba. De que. Se pueden ver. Perfiles. De. De otros sistemas. Operativos. Y aquí. Nos dice. Por ejemplo. La parte de la. La memoria. Y también. Vienen. Unos tutoriales. De cómo utilizarlo. Más a detalle. Pero. Haber respondido. La pregunta. Josué. La otra cosa. Es cuando ya lo tienes capturado aquí. Lo puedes subir. Y te da una URL. Que entonces puedes compartir con otras personas. Para. Para que los vean. Que es un poco lo que se puede ver acá. En estos. Por ejemplo. Aquí vemos un. Perfil. De otra persona. Y podemos ver los. Los detalles. De cómo se capturó. Todo eso. La plataforma. El CPU. Etcétera. La otra es acá. Bueno. También. De repente. En algún tipo de perfiles. Puede incluir. Capturas de pantalla. Si hay algo sensitivo ahí. Pueden. Desactivar este. Antes de subirlo. Y también. Pueden. No subirlo. Sino directamente. Descargarlo a su máquina. Para. No sé. Si están revisando. El performance. De algún sitio. En el que están trabajando. Pues por el estilo. Han tenido. Si Josué. Nos puede dar un pulgar arriba. O pulgar abajo. O algo. En el chat. Sigue Julie. No. Y voy a preguntar. Que si hasta el momento. No. Se han encontrado. Con otra cadena. Con la cual. Tengan duda. De la localización. Veo. Que. Firefoot. El. Proyecto. Relay. Add-on. La mayoría. Ya tiene sugerencias. Entonces. Está completo. Dentro de sugerencias. Y veo muchos comentarios. Está muy bien. El que hace falta. Es el de. Firefox Relay. Nada más. Hay que empezar a revisar. No sé. Si quieres que empezamos. A revisar los de Add-on. Ok. Sí. Igual. Si tienen dudas. Sobre cómo localizar algunas. Estamos a tiempo. Para eso estamos aquí. Para. Para empezar a. A resolverlas. Claro. ших. Hasta. Y también, bueno, no sé Ahí, por ejemplo, nos fuimos con la tangente del profiler Gerardo, no sé si nos puedes pegar el Bueno, no, termino la idea Si hay alguna otra pregunta sobre Mozilla o proyectos O otras cosas, también podemos intentar resolverlas Si es que sabemos del tema Gerardo nos pone una pregunta No sé si, Gerardo, nos puedes poner también la URL del string En donde estás, que lo copies aquí arriba Para ir directamente y poder trabajar en ese Gracias Hay una pregunta, perdón Que preguntan si el proyecto de Common Voices sigue activo Sí, sigue activo Sigue más que activo ese proyecto De hecho, recientemente estábamos buscando personas que les interesara formar como un tipo de comité Que pueda ayudar a la comunidad de Common Voices a crecer tanto el proyecto de diferentes formas Es unos proyectos activos Actualmente, si tú entras a la página de communities en eventos Pueden ver el proyecto Y les voy a pedir que hagan como un usuario también Si ya lo tienen en communities, pues ya lo van a tener ahí abierto Y hay diferentes maneras de contribuir Por ejemplo, puedes ser un contribuidor de los que esté escuchando los audios Y que realmente digas Ah, este audio está bien ¿Se entiende? Por ejemplo Que el audio tenga que decir Hola mundo, ¿no? Y tú empiezas a escuchar los audios Y dices No, este no se entiende Este no lo ves como que bueno O este se entiende más O puede ser la persona que envíe estos audios Que tú leas esa palabra Y le puedes participar igual en varios idiomas Es correcto Aquí, Genaro Sí, en este caso era lo que mencionaba Cuando aparecen como con este resaltado en gris Lo que tenemos que hacer es hacer clic a esos Para que se pasen tal cual están Y traducimos lo que está Entre Entre los tags de HTML En este caso No sé si quieras hacer una sugerencia Y la revisamos O bueno, estaba yo haciendo como Como hacer para Para cuando aparezcan este tipo de cadenas Por ejemplo Por ejemplo, las puntuaciones Las debemos dejar así como vienen Y también los tags de HTML Cristian Noriega también nos comenta Dice Recientemente me percaté de un posible error De la localización del sitio Amosila VPN En México No sé si podrán checar la página ahorita Dice que ya lo comentó a Roberto Nos puedes compartir Como una pantalla o la liga Donde se encuentra No sé si podrán checar la página 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 Gracias. Sí, bueno, ahí gracias a Genaro ya estaba revisando la traducción. La corté un poco. En general yo soy creyente de que entre menos palabras es mejor. Entonces le recorté algunas cosas. No sé. Ok, VPN. Aquí yo veo la liga que hicieron. Que también es completamente válido. Entonces. Seguridad, fiabilidad, intensidad. A ver, no sé. En este caso, Paula, estamos en el proyecto de México. Pero tú puedes participar en el lenguaje que quieras sin ningún problema. Aquí en el lenguaje de México, pues, es como un poquito más fácil que podamos ir aprobando las sugerencias. Pero pues también está español hispano, que lo que comentábamos es que es un poco diferente las traducciones, o español chile, o español España, o inglés. Entonces, pues, puedes colaborar en el lenguaje que tú quieras. Ah, supongo que te refieres a este typo aquí. En la página que estás en Puntel, vas a irte en donde dice Teams. En Teams, en filtrar proyectos, le pones Spanish, y te van a salir los diferentes tipos de español. Y ya puedes entrar a Español MX. Me comentas si tienes como algún, alguna duda para llegar a él. Estoy buscando la cadena que nos puso Cristian. Perfecto, Paula. Sí, creo que ya es un poquito tarde, pero te explico. Lo que estamos tratando de hacer es enviar sugerencias a dos proyectos. Puedes enviarlo a cualquiera que veas que todavía no está completado, pero ahorita estamos viendo los proyectos de Firefox Relay y Firefox Add-ons. Si ya ves que alguien envió sugerencia y ves algún typo o algo que creas que tal vez la traducción puede ser de otra manera, puedes comentarlo o puedes enviar una sugerencia para irlo revisando. Gracias. Estoy creo que sí estoy... Gracias. Lo que acaba de hacer Alex, de hecho, es revisar un typo que ya está, se puede decir que en producción. Si lo ponemos de esa manera, que Cristian ya lo había reportado. Creo que este es el problema. Faltaba cerrar el tag, o más bien abrir el tag de cierre del enlace. Creo que ese es el error. Porque aquí está WireGuard y después diagonal A. Entonces aquí a Roberto se le fue cerrar el tag, en este caso. Creo que ese es el problema. Entonces lo voy a guardar así. Y en un par de días podemos ver que se resuelva. Ahí, bueno, Cristian comenta que le había enviado correo directamente a Roberto. La mejor forma de reportar problemas en productos y sitios de Mozilla es directamente en el sitio de buxilla.mozilla.org. En este caso voy a simular como si yo quisiera reportar ese typo. Un poco para ver cómo. ¿Cómo funcionaría esto? Mientras les explicas. Regreso, no tardo dos minutos. Sí, adelante. Bueno, vemos aquí que está el website de VPN. Lo que habría que hacer es poner esta URL. Y describir el problema. En este caso sería website. Ya estamos ahí. VPN. Esto es independientemente de la plataforma. Entonces marcamos este link. Y aquí voy a poner typo in. Pongo la URL. Acá en el otro campo también pongo la URL. Y bueno, en general cuando haces un reporte de bugs, lo que generalmente se hace es poner pasos. El resultado. Y el resultado esperado. Entonces, bueno, en este caso pues era muy fácil. Load esta URL. Y acá pondría esto. Look for. Y voy a poner. Ah, se me fue la URL. Y aquí puedo poner. Voy a poner el typo que aparece. En este caso está así. Y una vez hecho esto puedo enviar mi bug. El beneficio de esto es que queda en el bug tracker público y ya no necesariamente necesitamos depender de la persona a la que en este caso Christian le había enviado el correo. Pero bueno, por el momento creo que ahí encontré donde estaba y si estoy bien. Ya tiene el tag aquí. Déjame revisar si no ocurre el mismo error en algún otro. Aquí está Wirecard. Creo que no. y son sólo esas tres cadenas me parece. Aquí está bien Aquí también Sí, creo que era eso Gracias Eberardo por participar Paula, no sé si nos puedes poner un enlace de lo que estás viendo Puedes copiar la barra de direcciones y nos la puedes pegar en el chat Gracias Ya ando por acá nuevamente No sé si ya respondió a la pregunta de Paula No, le estaba pidiendo que si necesitaba una La URL donde tiene varias sugerencias Puedes copiar la dirección donde estás Y ponerla en el chat Me parece Sí, hablaban de cuando hay varias sugerencias Ahí lo que Podrían hacer es que si tienen alguna Sugerencia propia Ustedes la pueden enviar O Pueden comentar alguna de las sugerencias Exacto Sí, o sea, si le das comment aquí le podrías poner como un más uno si quieres o algo así Si estás de acuerdo con esa Creo que es lo No hay como tal Hasta donde sé Una opción de votos como tal cual Sí, de hecho estaría padre tener eso Pero ahorita creo que lo que más nos hace falta es Tener como muchas traducciones No ahorita, por ejemplo Porque estamos aquí en el taller Pero Onde a común Como pueden ver todavía faltan como varios proyectos Y Y todos esos Lo de la votación yo creo que sería como el extra plus de esta plataforma Si ustedes ven que los dos proyectos ya tienen sugerencias Y Ustedes dicen Ah, pues ya las revisé Y veo que Que no están mal O tal vez tengo otra sugerencia No hay problema Ustedes se pueden continuar con otros proyectos Por ejemplo Está Firefox Creo que todavía no está completo Al lado Ustedes ven el porcentaje Firefox está en un 99% Y el nuevo siguiente Relic es para el 24 de octubre Está Firefox Accounts Firefox for Android Que también hace falta de traducciones También estaba viendo Mozilla ORG Tiene varias Que están aún en cero Por ahí Podemos ir a allá Sí, ya acabamos Y entonces creo que yo ahora soy el cuello de botella ¿Cierto? Un poquito Un poquito No, en Relay todavía nos faltan bastantes Sí, nos faltan 182 Ajá Me voy a poner A ver Y No sé No sé No sé si han tenido más dudas Sobre otras cosas Hasta la fecha Aparte de ¿Qué otros proyectos que no sean de Mozilla Para contribuir? No sé No sé No sé No sé Creo que todos están concentrados. ¡Hola Luis! Acaba de llegar Luis también. Luis es un contribuidor muy activo en Mozilla también. Y él sí es parte del Concil que les comentaba. Ah, el de Common Voice. Es el que mencionas, Paula. Aquí voy a pedir ayuda a alguien que sepa muy bien español. Porque regístrate... Me lo está marcando rojo. El diccionario, pero... Regístrate... Al array a buscar la conjugación. Pero no estoy encontrando... Regístrate... ¿Lleva el acento o no? Es mi duda. ¿Lleva el acento? Entonces, ¿está correcto esta? ¿Así como está? Regístrate... Regístrate... Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Ah, sí, sí me escucho. Hola Luis. Hola Luis. Sí lleva acento y lo que está sucediendo es que el... El diccionario, el atón del diccionario tiene muchas palabras que no están... Sé que hace falta agregar. Entonces... Al... El diccionario de español en México... Me aceleras... ¿Eres Mayorga o...? Sí, soy yo. Dale... ¿Estás en Windows? Sí. Dale Control-Shift-A. Ok. En plugins... No, en Teams... Ok. Ese es el de... Eh... Manage... Ah, ese sí, ese es el de... Ah, estás ocupando el... Hay una historia de chistosa. Hay dos diccionarios de español en México. Uno de este... Que lo mantiene... Esta persona. Y otro que lo mantiene como la comunidad. Ah, ok. Entonces... Voy a buscar... Mi... Otro diccionario. Ah, perdón. Me había hecho... Me había... Me había hecho host. Pero es que como estaba... Me iba a sacar y volver a entrar. Entonces... Perdón. Te viste, hay dos. Ah, ya. El de abajo... El de abajo es el que mantiene Mozilla en México. Aunque también le hacen falta palabras. La verdad, no me acuerdo muy bien la forma... Y es otra forma de contribuir. Que... Si notan... Cuando ocupan ustedes el diccionario y notan que una palabra... Se la está tratando de corregir y no está... O sea, debería... Debería de corregirla o está mal. Pueden ustedes hacer una sugerencia al diccionario. O sea, es que esta palabra... Si deberías tú de considerarla en el diccionario para que la puedan... Ah, el de México. El de Mozilla en México. Es el diccionario chido. Porque está... Lo mantenemos en la comunidad. Aunque el de Edgardo también tiene mucho tiempo. Es el más viejito, la verdad. Y ahí la historia es que... Hubo una temporada, como dos años, en el que este diccionario... Este, el de Eduardo, no lo mantenía. Entonces estaba totalmente abandonado. Lo... Lo... Se le intentó buscar. Diciendo... Oye, ¿sabes qué? Te queremos echar la mano para mantener y actualizarle con diferentes palabras. Y nunca contestó. Entonces... Se hizo un nuevo cuestionario. Se hizo un nuevo diccionario. Lo mantiene la comunidad. La verdad. Lo acuerdo muy bien cómo se mantiene. Y... Eventualmente esta persona volvió a actualizar el diccionario. Entonces... Hay dos diccionarios, la verdad. Ok. Aún así... Tengo dudas. Porque... First friend sign up. Este es... Yo diría... Regístrate... Bajo un acento... Porque la... Pero según yo debería ser un infinitivo, ¿no? Ah, eso ya me estás pidiendo mucho a mí. Poderes de localización. Bueno, ya. Ah, bueno. Porque esto... Bueno... Aquí sigo escuchando. Quedaría como... Regístrate... Ya que como dices... Si... Quedaron de acuerdo que los van a hablar como tú... Y no... Sí, pero aquí... Entonces sobra esa R. ¿Cierto? Vaya, mi... Mi punto... Bueno... Mi punto es que... Uno es un infinitivo y el otro no. Entonces eso es como... Yo me iría por infinitivo en los dos, pero... Entonces sería registrarse e iniciar sesión. Ajá. Yo... Porque si es regístrate, sería inicia sesión. Exacto. Exacto. Así como lo puse, ¿no? Yo me iba a ir por infinitivo en los dos. Y quedaba más corto porque creo que es un botón, pero también estaba buscando... De hecho, Mar lo puso así, ¿no? Un comentario se tiene a Mar. Regístrate... Ah, nada más en la salida de la línea. Está mezclado. Ajá. Pero ese yo ya no lo voy a ver porque yo ya estoy registrado en Relay por lo que veo. Entonces ya no encuentro el botón. Porque yo ya hice el proceso de registro antes. Lo voy a dejar así y ya si alguien nos pone un bug al rato, pues ya vemos, ¿no? Ha habido cosas peores. Ah, sí, sí. De hecho, ahorita acabamos de arreglar este error en el Markup que estaba en la VPN. Que Cristian nos dijo y lo pude encontrar. Pero sí, sí, sí. Y como en todo proyecto Open Source, pues es mejora continua a través de las contribuciones de todos. Por ejemplo, aquí, configuraciones, configuración, ajustes. ¡Uf! ¡Ah! 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 Podemos buscar otros settings en Machinery. en firefox para android lo tienen como ajustes pero acá el translation memory si tiene 100% con 25 ocurrencias configuración como configuración entonces creo que no voy a ir por esa porque translation memory también tiene settings como preferencias en tres ocasiones nos comentó francisco que en el navegador lo tiene como ajuste este creo que este sí lo puedo encontrar no, si me voy a aquí no, donde estará pop-up settings title es esto esta parte de arriba ajustes o configuración yo votaría por configuración solo porque como ya dije aquí hay 25 cadenas ya traducidas como esta entonces vamos a ir por configuración ok ok most No sé si han encontrado otra cadena que también les suene raro de los otros proyectos. Ya nada más nos queda una hora, Alex. Una hora. Creo que voy a ir con esta. Oye, ¿ya les pasaron? Hay otro. Vete al de la VPN de Mozilla. ¿Aquí? Vete abajo, abajo, abajo. Más abajo. Más abajo, arriba de fax, donde están los... Arriba, arriba, arriba. Servidores. Ah, qué chistoso. Está... Ah, a ti ya te sale... Ah, es que tú estás en Estados Unidos, este... Mayorga. Eh... ¿Por qué? El... Ah... A ver, te voy a pasar... Te voy a pasar por... Te voy a pasar por Telegram. Un otro error que tiene. Es que a mí... A ti te sale que ya te puedes unir y a mí me sale... Eh... Si me quieres poner la imagen que sale ahí cuando... Lo que te sale en México, que es que te puedes unir a la lista de espera. Pero... Eh... O te van a ver el error. Otra sí. Entonces puedes poner la imagen... La puedes abrir desde Firefox, la imagen de Telegram. Así que te... Y te van a ver qué errores se cometieron. Te van a ver las más comunes de localización. Sí. Acá. Bueno, ese... Truco, no sé si se lo sepan también. Eh... Pueden usar Firefox como su... Ah, yo lo... Yo siempre, cabrón, a pesar yo le doy control o y ahí le doy como en el... En el... Para abrir. Este ya no voy a saber cuál era. Ya dale control o y ya lo buscas más fácil. Sí, tienes razón. Creo que crea este, ¿no? A ver. Ah, bueno, aquí sí pueden ver. Es lo que... Ya saben el... Y abajo... Países con más regiones próximamente. El Spanglish. El Spanglish. En Austria, Belgium, Canadá, France, Germany, Ireland. Ok. Ese estaba en... Musila.org. ¿Ya encontraste la cadena? Y luego, a ver, VPN... ¿Ese es el landing? Sí. Y aquí decía country, ¿no? Country, ¿no? Country países. Ok. Que es la segunda, creo, aquí. Ah, no. Solo está disponible en los países donde bailan country, Liz. No. No. Ah, pero es que este ya no está en las traducidas. Chicos, ¿cómo van con las...? ¿Algunas localizaciones? ¿Van bien? ¿Tienen dudas? De lo que se está haciendo Ahorita nos queda todavía una hora Para que podamos resolver todas las preguntas Pongan un emoji Para saber que todas siguen acá ¿Encontraste ese string, Luis? Porque lo estoy buscando Pero No No sé si hay una forma de buscar en todos los strings Como de todos los proyectos Creo que no Pero si Si tienes la URL de la página La puedo encontrar más fácil Porque esta era en VPN O no sé cómo llegaste ahí Tengo VPN Platforms Hay bastantes Creo que es este Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia No, pero este no tiene el country países Yo lo encontré, yo lo encontré, yo lo encontré Ahí está, ahí está, ahí está Austria, México Ah, ok, está en el chat Gracias Ah, no, pero no sé si estaba llegando Si la segunda, la que está abajo La que está en gris Y la acaba de traducir Alberto Morelos Muchas gracias Alberto, mira ahí está Ah, ok, entonces ya Voy una pasada O sea, en este momento ofrecemos En Austria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Alemania Irlanda, Italia, Malasia, Singapur, Suiza, El Reino Unido Y los Estados Unidos Gracias Y si quieres filtrarle ahí de una vez a las que no están traducidas Y ya localizadas, perdón Esta está buena Day Money Back Guarantee Suena muy raro O sea, es 30 días de garantía de devolución de dinero No sé qué opinan en el chat Suena, suena, suena Suena raro Sí, yo me iría por el La traducción argentina Pero mira, los chilenos también pusieron esto 30 días de garantía de devolución Creo que De garantía de devolución de 30 días Me iría con esa, ¿no? De pirada en el chat No sé si nos están escuchando todavía Sí Sí Dudas del chat O si alguien quiere comentar algo también Creo que No sé si Jimena o Ivette Les pueden abrir su micro Si tienen más preguntas Juliana me estaba también comentando otra cosa Bueno, no sé Como yo descubrí el proyecto de Mozilla Fue a través de Nightly Testing Que como pueden ver acá Me está pidiendo que ya actualice mi Nightly Esto es porque Utilizo la versión Alfa O de desarrollo de Firefox Que se conoce como Nightly Y bueno Les puedo contar también un poquito sobre Los canales de desarrollo de Firefox Les voy a dejar el enlace En el chat Y también creo que había algunos en Slack Sí, encuentro otra vez el Slack Firefox tiene distintos canales de desarrollo Lo que Se conoce como el El tren del shipping, ¿no? La versión de Firefox que yo estoy usando Es Nightly Que es esta última Lo que tiene Nightly Como pueden ver Te va a mandar un par de actualizaciones al día Con los últimos 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 Book fixes Que hay en el árbol O en el En el control de versiones de Firefox Ese se lo pueden descargar acá Y después está Beta Y Developer Edition Que Developer Edition Trae Como un poco más de Herramientas para desarrolladores Y beta es como La versión siguiente de Firefox Por ejemplo Mi Nightly Ahorita está en la versión 95 Me parece Sí Entonces esto significa que Beta y Developers Van a estar en la versión 94 Y por lo tanto Si yo quiero descargar Firefox regular Este va a estar disponible En La versión 93 Y por acá Están las notas No las tengo Firefox release Es la versión 93 Y se liberó el día de ayer Entonces Cuando utiliza Nightly Esa es como otra forma O más bien La forma en la que yo comencé Mis contribuciones a Mozilla Fue Esa Usaba En aquel tiempo En 2010 2007 Ni siquiera tenía Branding Nightly Era un exe Que se llamaba Minefield.exe Y esto era porque Se consideraba Que era Muy explosivo Como un campo minado ¿No? Y después de eso Al pasar de los años Pues ya Obtuvo su logo Y un nombre Que en este caso Es Nightly Y ahora Hay Hay dos builds Todos los días Y bueno En mi experiencia Personal No es Tan explosivo Y Realmente En todos estos años Desde 2007 Ya llevo más de 10 Puedo contar Con los dedos De una mano Las veces Que ha fallado Catastróficamente Nightly Para mí Obviamente Bueno Su Su experiencia Puede ser Diferente O más explosiva Que la mía Pero en general Es Es Bastante satisfactorio Y a mí me gusta Precisamente Porque puedo reportar Bugs Antes de que afecten A otros usuarios En beta O en release Y esa es la La razón principal Por la Por la que lo utilizo A ver Cristian Nos pone En el chat En Focus Para Android Hay una sugerencia Pendiente Que envié Hace poco Quisiera saber Qué opinan Sí Cristian No sé Si tengas La URL A la mano O déjame Busco Porque Si hay Varias Que hay Que revisar Las pestañas Que no Has visto Durante Dos semanas Se mueven Aquí No sé Qué cadena Sea Cristian Si no La puedes Poner En chat Ah En Focus Ok Ahorita voy Para allá Las pestañas Que no Has visto Durante Firefox Firefox Focus 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 Gracias. Focus for iOS. No encuentro Focus para Android. No sé si te refieres a este. No sé si te refieres a este. No sé si te refieres a este. Ok. 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 Y Julie, no sé si revisaste el ajuste que mencionaba Alberto. Sí, este, en este es que hacía falta un país básicamente, es el que ya está probado es en Austria, Bélgica, Canadá y el ajuste que dice es en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España y Francia. Y como está en la página. Ah, ok, ok. Ya vi lo que es. Corrígeme si estoy mal, Alberto, pero lo que hiciste es que lo pusiste. No, espera, porque si no. Ajá, podría decir que lo pusiste como en orden del abecedario, pero al final y los Estados Unidos. Sí, podríamos. Porque al de mañana el otro sí lo pusiste, pero. El orden, según veo yo, es alfabético. En la cadena original es A, B, C, F, G, I, M, N, S, 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 U, I, U. Entonces lo que deberíamos hacer, o lo más correcto sería, ordenarlos por orden alfabético en español, ¿cierto? Pero no sé si mandaron otra sugerencia. Ah, ok, este. Sí, aquí mi punto es que los Estados Unidos deberían aparecer después de España, ¿cierto? Ajá, entonces al final quedaría I, el Reino Unido, en lugar de los Estados Unidos. No sé si quieras cambiarlo, modificarlo, Alberto, y ya quedaría ahora sí como el orden alfabético que hiciste. Y Cristian dice que comentó algo en el grupo de Telegram. A ver, no estaba viendo Telegram ahorita. ¿Hay alguien más que quiera que revisemos alguna cadena en específico? Hay una que estoy viendo que están, algunas sugerencias que están enviando sobre aliasis. Así la palabra está en inglés, aliasis. Y en español también la están enviando así como aliasis. Ajá. Y algunas opciones, otras sugerencias están como aliasis. Entonces no sé si tengan alguna duda sobre esa palabra. Ajá. Cristian, no sé si quieras decirnos cuál es tu duda en esta. Si quieras que te den micro para que nos digas. Porque realmente no, no, no entiendo cuál es la duda. No, 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 no. No estoy seguro para empezar si estoy en el, en la URL correcta. Creo que sí. Pero déjame checar. Sí, sí, es esa misma. O no sé si quieres dejar el comentario directamente en la cadena aquí para que también alguien más lo pueda revisar después. Creo que sería lo mejor. Sí. Sí. En la parte de alias, según yo es porque el plural en inglés sí tiene diferente terminación, ¿no? Quizá esa era la duda, Julie, o. Sí. O sea, lo comentaba más por, por las personas que tenían duda como por la palabra de traducirla. O ver específicamente eso, ¿no? Porque he visto como muchas sugerencias que lo ponen como alias. Sí. Ok, Cristian dice saber qué pensaban. A mí me luce bien. No veo que hubiera que cambiar nada. No veo que hubiera que cambiar nada. Gracias. Gracias. Entonces ahí hay una imagen que se marca con un pequeño marcador al final como para tener en cuenta eso. Y, si mal no recuerdo si la trato de aprobar con el espacio al final me va a dar una... Una alerta déjame ver. Ah, no me dejó pasar. Entonces regreso y la quitamos. Empieza iniciando sesión en Relay con tu cuenta de Firefox. Esta la cambié porque recuerden que en el español de México nos referimos al usuario como tú. Sí. Ah, mira, aquí está lo que decías de alias y aliases. Sí. Al español quedaría como alias, tal cual, ¿no? Sí, porque según yo el plural y singular es lo mismo. Era lo que te decía que en inglés sí es aliases. Y en español singular y plural son lo mismo. A ver, Alberto nos compartió una liga. A ver. Diccionario del español mexicano. Ah, sí. Ajá, queda como alias. Ese siempre es bueno también. El DEM. El DEM del Colegio de México, alias... Apodo de una persona cuando se trató de un delincuente. La policía echó el guante a Alfredo Pérez, alias El Chino. Como miembro de la banda usa el alias de Gabriel. Sí, pero en este... Bueno, acá sí me voy a referir al wiktionario o wiktionario, que directamente nos dice el singular y plural es alias. Entonces, vámonos con alias. Alias. Obten alias. Inlimitados. Obtenga, creo que es esta. Ay, yo soy pésimo para los acentos escritos. Sí es con acento, ¿verdad? Mis maestros de primaria... No están orgullosos. No están orgullosos de mí. Pero creo que sí. Ahora, aquí hay una interesante que dejaron, fue Daniel y Efren, que en inglés está add a code name, y en español dejaron agregar el nombre de tu cuenta, o agregar nombre de la cuenta. Yo le quitaría el a, y dejaría agregar nombre de cuenta, pero yo soy un tipo de pocas palabras. No, 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 no. ¿Tú estás revisando ese, Juli, el que pusiste en el chat? Ajá, estoy revisando el de agregar nombre de la cuenta o agregar el nombre de tu cuenta Ah, yo proponía agregar nombre de cuenta Quitándole la Pregunta, Paula, que si debemos hablar de tú Sí, en español mexicano, la convención a la que llegó la comunidad fue hablar de tú en español, de México Sí, 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 sí Miren, en el que tengo la pantalla justo tenemos esto Y puso seleccionelo Pero Cristian tenía seleccionelo Entonces vamos a utilizar su sugerencia Igualmente en esta No es el ícono Aquí en la cuestión de los clics Según yo en español hacemos clic o damos clic o ambos son válidos Esto es algo que me gusta Bueno, no sé De las localizaciones El hecho de que Aún que yo sea un hablante de español De México, nativo, etcétera Me ha ayudado como a A pulir la forma en la que hablo O a tener un mejor dominio del idioma, creo yo Pero sí, luego me salen ese tipo de preguntas Si es hacer clic derecho o dar clic derecho Lo más normal que lo he visto es como haz clic Sí, ¿verdad? Ajá Presiona definitivamente no No, porque presionar y clic es la misma acción según yo Me voy a ir con el de haz clic derecho sobre los campos del formulario Para abrir el menú contextual Este creo que es un término No sé si alguien tiene altas sugerencias sobre eso Y generar un alias desde ahí No sé si alguien tiene altas sugerencias sobre eso Bueno, nada, nos quedan como 20 minutos Entonces No sé, Alex ¿Cómo quieres ir cerrando este caso? Al parecer email es una palabra válida en español mexicano Entonces Creo que lo deberíamos dejar como email No, pues para cerrar simplemente agradecerles Invitarles a seguir participando Parece que vamos a tener el maratón el sábado Si no estoy mal El spring ¿Cómo va a ser? No sé si nos puede ayudar Sí, empieza mañana a las 2 de la tarde Y acaba el sábado a las 6 y media de la tarde Entonces la idea es que si tienen un tiempo en ese lapso de tiempo Y bueno, también se les va a invitar a los asistentes a que si tienen dudas Bueno, pues las hagan en Slack Y si ustedes tienen un tiempito en Reitero en ese lapso de tiempo Pues que puedan ayudar y orientar a los chicos que tengan dudas Más que nada Bien los detalles Los van a dar mañana E igual estaremos como comentando a ustedes Invitando más a detalle Como estará Pero en pocas palabras Es así Invitarlos a que se den una vuelta en ese espacio Y si hay dudas en general sobre los proyectos O algo que puedan ustedes orientarlos Pues que se dé Ahora sí que una orientación Ah, este es bueno Muchas gracias Yvette Sí, entonces Vamos a esperar sus contribuciones Bueno, desde hoy Comenzando mañana Como dice que va a ser el sprint Esta es buena El high five Muy buena Con esta casi que me gustaría cerrar La transmisión Porque No sé ¿Cuál sería el más mexicano? ¿No? Creo que Yo me iría por el chócalas Pero No sé El choca esos cinco Ahora sí que Voten en el chat Por favor ¿Por cuál sería el chócalas? ¿Chócalas esos cinco? Dame esos cinco ¿Choca esos cinco O chócalas? Sí, no sé si podamos ver Reacciones o cómo Ya, los escriben Dicen que Van dos votos para chócalas Sí, van dos votos para chócalas Esto también ¿Qué les lleva acento? No sabía que llevaba acento Dame esos cinco Chócalas Eso sí En las Sí Por ahí sí A mí se me van las tildes En los En las vocales Soy muy, muy malo Para acentuar palabras Entonces Siempre pueden poner Comments O También pueden Poner Book reports Tal cual Nadie dice Dame esos cinco En México Nadie Esa es Sí High five Perfecto Miren Por ejemplo No sabía que En italiano Se dice Batil Cinque Ok Alguien más que quiera Veo que tenemos Uno Hasta ahorita Dos Tres Cuatro Votos para chócalas Y uno Para dame esos cinco Y nos quedan Quince participantes No sé si las otras Diez personas Quieran Darnos su opinión En esta Se ve esos cinco Suena como Película Mal doblada High five Ah Acá pusieron Unos chócalas Chócalas Y la S Ah Sí Pero creo Creo que es Chócalas singular No es como Chócalas porque son Las dos manos No sé Ajá A ver Vamos a dar Una buscada En el diccionario Ese recurso Es muy bueno El diccionario De español De México Eh Se los recomiendo Vamos a ver Si está tal cual Chocar 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 las manos O chocarlas Darse la mano Dos personas Aquí está Mira Literal Chócalas Eres un buen amigo Ok Creo que Creo que Tenemos nuestra Nuestra respuesta Nos vamos a ir con esta Chocarlas 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 Y tenemos un ganador Gracias a Daniel Felicidades a Daniel Muchas muchas gracias Pues no sé Yuli Eh Nos quedan veinte minutos Pero también ya Ya huele a tacos Sí Ya Vamos a A ir cerrando Eh Yo les invitaría Que Siguieran Contribuyendo Este Para El Proyecto Farford Relay Nos quedan No De add-on Solamente nos quedan Quince Eh Streams más Quince traducciones más Ya casi terminamos Creo que Ese sería como El objetivo principal Terminarlo Porque Hay un padre ya terminar Eso y en el próximo Relay Ya se vean como Todas sus localizaciones Eh Si pueden Conseguir con el Farford Relay Ya veo que también Ya tienen algunas Ahí faltan un poquito Más de cadenas Para traducir Pero Eh Veo que En Relay Todos En el add-on Todos Todos Casi todos Están Casi terminamos Cumplió el objetivo Entonces hay que aprovechar El sprint Si necesitan ayuda Vamos a seguir En el Slack Alex y yo Este También está Luis Este Ya incluyendo Luis Eh Si tienen dudas También estamos en Telegram Los pueden buscar Ahí Eh Ya lo tienen Como todos los diccionarios Tienen la documentación No sé Más bien Si ustedes Quieren hacer dudas Comentarios Quejas Sobre algo Oh El grupo de Telegram Ese Link No lo compartimos ¿Verdad? Creo que no Pero Lo tienes a la mano Sí Creo que Sí Les comparto El link Del grupo de Telegram Eh Si hicieron su perfil En la página De Community También Este No se olviden Eh De agregarse ahí Sí Igual Le hicieron al evento Vuelveles a hacer Una tormenta De links Ahí para Todos los que compartimos Por si se les pasó Agregar a sus marcadores Si no lo han agregado Sus marcadores Es hora de agregarlos Sí No Miren Como pueden ver Mi Firefox Tiene solo los marcadores Por default Entonces Ahí sí Yo confío mucho En que la barra De De direcciones Siempre me completa Todo súper bien Si no tienen perfil Ahí En la página De Community Pues ahí lo pueden crear Recuerden que ahí es donde Se ve Todas las contribuciones Que hacen como voluntarios A los proyectos de Mozilla Y pueden ver Todas las campañas Que hay Ahorita todavía hay una activa Que es hacer Testing de Firefox Android Eh Los eventos Pues ya saben Están algunos Las actividades Perdón Hay algunas actividades De diferentes proyectos En los cuales Pueden contribuir A parte de localización Y no sé si se me olvida Algo más Por mencionar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé Aprovechen los últimos minutos Para preguntas Dudas Sugerencias Que hay Y si van a participar En Spring Esperemos terminar Estos dos proyectos Eh Para Que se vean El siguiente relé Alex Y yo Y otros pasemos Vamos a estar Viendo Sus comentarios Y tratar De ir Aprobándolos Todos Recuerden Que en su perfil En Fontan Pueden ver Cuáles Son sus traducciones Que han sido Aceptadas O que no Fueron Aceptadas O cosas así Y ¿Qué más? Recuerden que también Aunque ya hay Varias sugerencias Pueden dejar Comentarios Dentro de las Sugerencias Pregunta Cristian Que cuando Habrá otro Evento Como este ¿Cuándo habrá otro Evento Como este? Como el Code Como Otra Pero como este De localizaciones ¿Cuándo Podríamos hacerlo? No sé Si les gustó Podemos hacer uno La siguiente semana Podemos hacerlo Ahora en el Spring Podemos Regresar Durante el Tiempo del Spring Ustedes Propónganlo De hecho Si ya empiezan A contribuir En la comunidad Mozilla Ustedes mismos Pueden decir Oiga Queremos hacer Un evento Sobre localización Quién se une Quién nos quiere Apoyar Y recuerden Que la comunidad Es completamente Abierta Todos pueden Opinar Y todos Pueden hacer Este Sus ideas Crear Este tipo De eventos Ah y dice Paula Que la rechaza El grupo Ah no Lo que pasa Es que tiene Una protección Contra bots Y de repente Si a mí También me pasa Que no puedo Compromar Que soy un ser humano Pero aquí estoy Si puedes Ir a reintentar Paula O si no En el discourse Está Pusimos el discourse No recuerdo Pero Se los paso Está el discourse De Mozilla Ahí Y este También lo encuentran Directamente en la página Del proyecto Si se van a info Aquí está la liga A discourse Y nuestra categoría De community No perdón De discourse Estoy revolviendo Las cosas En donde Bueno Generalmente Nuestra reunión mensual Es la parte Es la parte De El merequetengue Que Que pues ya De hecho Estamos Ajustando El año Debimos haber Comido tamales Virtuales El mes pasado Pero aquí Los publicamos También Ponemos el evento En community Y pues Nos pueden acompañar Desde la comunidad Comodidad De su computadora O teléfono móvil En Mozilla Hubs Creo que Sería mi último Anuncio Parroquial Les voy a dejar El enlace Directo A la Categoría No te preocupes Paula Puedes reintentar Sí Los Captchas Están cada vez Más Rudos Entonces Nos puedes Saludar En En Discourse También La verdad No sé Qué onda Con él Creo que También Efren Tenía problemas Con el Captcha Que sí Estaban Como muy Rudos Hay que Bajarle La La Sensibilidad Que evil Presente Sánchez No sé Ok, pues yo creo que vamos a ir. Ah, que ya lo banearon, Efraín. Ah, podemos, este, ¿Puedo invitar directamente a gente o también te votas? ¿Invitas a alguien directamente? No lo sé, la verdad. Paufa, lo mija, a ver. Deja, intento. O sea, lo que podemos hacer si quieren es que nos escriban a un, ah, déjame decir a Mario. Veamos aquí a Mario, le voy a mandar mensaje. Hola, déjate, agrego al grupo. A Mario. También creo que Paula está teniendo, ah, aquí está. Pero Luis, creo que ya estás revisando eso, ¿Cierto? A ver, voy a ver si puedo agregar a Mario ya, directamente. También, Pau, ahí nos dejó un usuario de Telegram. Ok, yo les, yo les escribo a Paulo. A ver, ya lo estoy viendo. Sí, te dejó porque a mí no me dejó. No, ay, tú vas a desabritar el captcha, un ratito y luego lo abritamos. Sí, porque tú tienes privilegios para quitarlo, un segundo. A ver. Lo pusimos porque después empezaron a llegar un montón de vendedores de Bitcoin por todos lados. Ajá. Entonces, por eso es que está ahí, pero quizá lo podemos apagar un rato. Hasta que llegue la siguiente ola de spammers. Yo voy a decir, stop. Y, stop. ¿Cómo le digo? Dame un segundo, dame un segundo. Lo vas a solucionarlo de una vez. Ay, Dios santo. Ya no le sé a esta cosa. Ahí está. Creo que debería, ya no debería de, ya le quité los permisos del administrador al. Al captcha. Al captcha. Una disculpa, es que sí, nos llegan así un. De repente llegan los. No nos quieran vender Bitcoins, por favor. ¿Qué más piramidal? ¿Qué más piramidal? Eh, pa, 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 Manu Chiklub. Ah, creo que ya pueden entrar. Sin captcha. ¿Qué llaman? Ya, ya. Ya, ya se unió Felipe. Y sí, bueno, para cerrar, eh, recordarles que, bueno, Mozilla, eh, es una organización no lucrativa que realmente depende de los esfuerzos que se hacen. De todos nosotros para seguir logrando lo que hasta ahora ha hecho. Invitarlos a seguir utilizando Firefox en todas las plataformas que tengan disponibles. Tenemos Firefox para Android en iOS. Está Focus también disponible. Está de hecho una campaña de pruebas en dispositivos móviles. Si quieren participar en esa actividad también está en el sitio de Community y sigan portándose bonito en Internet en general. Sería lo que yo les diría, Yuli, para cerrar. Hay una última duda que tiene Cristian. Dice, tengo nada en cuanto a las redes de Mozilla en México porque ya no las usan. Soy en español. Pues, varios de los, dime. No, bueno, había hasta donde yo me quedé. Por ejemplo, Mozilla dejó de anunciarse en Facebook en particular. Entonces creo que. No, ya se está anunciando otra vez. Ah, ok. Entonces. También es porque si ahorita no están siendo usadas, podrían ser usadas por ti, Cristian. Necesitamos más manos para dar vida a la comunidad de Queda México en redes sociales, ¿no? Si ustedes dicen, oye, yo quiero participar, quiero, veo que tienen inactivas sus redes sociales, ¿les puedo ayudar? Adelante. Este, dinos y vemos la forma en que puedas estar dando, pues, anuncios sobre este tipo de eventos o sobre los nuevos proyectos que de Mozilla o cómo participar. Y, pues, bueno, ya para cerrar, pues, muchísimas gracias por haber asistido al taller. Se cumplió el objetivo. La mayoría de los stream están siendo localizados. Ya Alex acá está haciendo una tarea muy grande de estar revisando. Yo estoy revisando algunas otras para que todas sus sugerencias queden aprobadas o ver qué otro tipo de sugerencias hay. Participen en el Spring. Ya vieron que es muy fácil participar en proyectos de open source. Este es un proyecto de open source completamente. Este, ¿qué más? Pues, también participen en la comunidad de Mozilla. Hay muchísimos proyectos en los cuales pueden participar. Ya tienen todos los canales de comunicación y, pues, pueden seguir preguntándonos. También están en el Slack del evento. Y, pues, ya. Gracias a todos por estar aquí. No sé si Luis quiere agregar un poco más. Luis está hablando solo. Una última pregunta, Mario. Dice, ¿hay internships en Mozilla? Sí. No sé cuándo se abren. En diciembre. Y les voy a decir, también hay otro que acaba de pasar. Puedes, puedes, puedes abrir tu, puedes volver a compartir tu pantalla, señor Mayorga, y entrar a Outwitchy. Sí, voy para allá. Ah, acá estoy. Y a la página de Careers de Mozilla. Sí. Puedes, 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 puedes entrar a la página que se llama Outwitchy. Sí, se las voy a poner en el chat. Por cualquier cosa. Outwitchy es punto org, ¿cierto? Sí. Outwitchy es una organización que ofrece oportunidades de interships a perfiles diversos. El, sí, hay una, especialmente a mujeres, personas LGBT, migrantes, perfiles, minorías. Es lo que, es lo que es, los perfiles que están enfocados en Outwitchy. Y una de las organizaciones a las que tú puedes aplicar es Mozilla. De hecho, hace un año yo conocí a una chica colombiana que fue parte de, que hizo un intership en Mozilla vía Outwitch. Entonces, ahorita están abiertas, miren, están, ah no, ya cerraron, perdón. Application for the, bueno, creo que todavía están abiertas. Mira, December 2021, intership cohort, siguen abiertas. Entonces, denle una ley, apliquen, no pierden nada, no pierden nada de aplicar. Y, pues, está bueno. Muy bien, gracias Luis. Y, bueno, con eso queda respondida la pregunta que está en el chat. Y, también Jimena nos está invitando a seguir en el Slack para poder seguir en contacto. Ahí también están publicados todos los enlaces. Ahorita que cerramos el Zoom para, para que los puedan seguir viendo. Muchísimas gracias, Yuli, Alex, Luis, que también te, que te sumaste. Esperemos que hoy nos sintamos orgullosos y orgullosas de hacer nuestra primera contribución en Mozilla. Nos gustaría ver sus logros en Twitter, en Facebook. Nos pueden etiquetar como Revista SG, Amigos Awesome. También, Yuli, que se encuentra como Tuxi en Twitter. Alex, si me, este, no me sé tu username en Twitter. Ah, es Alex, que en bajo mayorga. Ahí, sí, me gusta seguir. Estaremos encantadas y encantados de ver sus resultados. Y, la verdad, pues, de admirarte porque estuvimos aquí tres horas. Tres, tres horas de, ahora sí, de mucha productividad y aprendizaje. También queremos comentarles que el día de mañana seguiremos con las pláticas. Vaya la reunión hace por la mañana y por la tarde. También tenemos otros dos talleres. Se los vamos a compartir en el canal de Slack. Y ahorita se los comparto también aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Y, pues, más que nada, haber contribuido. Porque, la verdad, hablando con Yuli en un live, esas contribuciones, aunque ustedes lo vean pequeña, tienen gran impacto, haciendo que el software sea más accesible en el habla hispana o a personas que no son meramente tech, pero esas contribuciones de traducciones sean parte de su vida. Muchísimas gracias de parte de COS, de parte de OSOM, y de parte de Software Guru por acompañarnos en esta noche. Y, bien, pues, ya venimos cerrando. Hasta luego. Muchas gracias. Dale. Un gusto. Hidrátense. Hidrátense. Manténganse a salvo. Sí. Vacunense y usen su mascarilla. Bye, bye. Nos vemos en los siguientes canales de comunicación. ¡Chóquenlas! Eso. Pues, Alex, Yuli, muchísimas gracias. También, Iber, que me apoyó aquí. Ya me tuve que retirar y pues ya vengo regresando. No, por nada. Muchas gracias por el espacio, Jimena, y gracias a todos los participantes por sus contribuciones. Buenas noches. Dale, igualmente. Un excelente día. Un excelente día.